El surgimiento del IUF en el año 2009 se inscribe en una consecución de actos y políticas que surgen desde el mismo año 1996 con la creación del PAIPA. El acceso a la educación superior y a la universidad constituye no solamente un derecho individual a formarse como profesional, sino un paso más hacia ese derecho colectivo que nos merecemos todos, que es posibilitar la construcción del desarrollo. Soy hijo de productor agropecuario. Elegí el Instituto Universitario porque me gusta mucho lo que serían las ciencias agrarias. Se me hizo de mucha facilidad una gran oportunidad para mí de poder estudiar algo que me gusta acá cerca de mi casa. Contamos jóvenes de 31 localidades de las 37 localidades de la provincia de Formosa y así también estudiantes de otras provincias y de la hermana República del Paraguay y del Ecuador. Y cuando egresan aspiramos a que vuelvan al territorio, a constituirse como actores estratégicos de la construcción de ese desarrollo de su comunidad.